Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. En el día de la fecha, como siempre la Cámara de Diputados hace, trata de distinguir a aquellas personas que por distintas actividades han merecido destacarse en las mismas. Y eso es lo que hemos hecho en la mañana de hoy. Distinguir a un trabajador como es Ovidio Rodríguez, que representa a los trabajadores rurales, en lo que se refiere al transporte de carga de granos, que es un hombre que tiene una aquilatada trayectoria reconocida no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Él ha sido capaz de esforjar la presencia de la Federación de Trabajadores Rurales, FETRA, como le gusta denominarse a ellos, ya en casi 10 provincias de la República Argentina, teniendo un convenio de colectivo de trabajo que ha unificado salarios, permitir una renovación de flota, que ha sido sumamente importante para el transporte de granos, sobre todo en una provincia como la nuestra, que es una provincia granaria. También llevar adelante la defensa de la salud de los trabajadores, evitando que se fumiguen los camiones en cada uno de los lugares, permitiendo que tengan un trabajo digno a partir de que cuando llegan a las terminales puedan contar con la infraestructura mínima para poder soportar la espera hasta que lleven adelante la descarga. Y creo que estas cosas hay que hacerlas, el reconocimiento que las mismas merecen en cada una de estas actividades. Y hoy lo hicimos con un trabajador del volante como es Ovidio Rodríguez. Panorama Legislativo Panorama Legislativo Panorama Legislativo Panorama Legislativo